No hay comerciales o un programa así directamente Vamos a decir que tenemos un evento donde trajimos a varios artistas y jugadores Se llama el evento de la Radio Kuchimauers, de la Radio Hat Para que vean como la radio se preocupa por los conocimientos y porque conozcan a sus personajes favoritos Vamos, estamos de regreso Y ahí estamos señoras y señores Muchas gracias a aquellas personas que están sintonizando de nueva cuenta Ya la 107.3 Radio Hat, voz universitaria Kuchimauers, compadre Claro que sí, estamos aquí pendientes de todos ustedes Recibiendo sus saluditos en Facebook, en Instagram Por esta ocasión nos saluda nuestra amiga Claudia Quien nos dice que está sintonizando desde su casa Ella está haciendo limpieza, dice Pero aún así sigue sintonizándonos porque ya va a llegar el marido al rato, dice Qué raro, comadre, y ahí cuando termines te pasas a trapear a mi casa Porque la verdad no la he trapeado de ese día Mira pues, es raro porque o sea, está trapeando ahora y son las 4 de la tarde ¿Qué pasa, Juliota? ¿Y la mañana para qué? Es que estudia en la mañana, estudia en la mañana Ah, puede ser, puede ser En esta ocasión tenemos también muchas participaciones Pero cuéntanos acerca del evento que hubo la semana pasada Pues mira, no fue hace una semana Fueron hace como 3 semanas aproximadamente En el cual participaron varios maestros, varios alumnos Y tanto alumnos de educación y comunicación En el evento de la feria del libro Pues la verdad estuvo muy padre, Marco Tuvimos el gusto de pasar por ahí De hecho hasta cafecito tomábamos todo el rollo Y la verdad estuvo muy padre Porque se vio el desenvolvimiento de varios alumnos Que pues la verdad a veces los maestros no creen en los alumnos Porque pues lo ven echando relajo Y pues es, es verdad, ¿no? Así como varios maestros no creyeron en mí Y pues terminé recibiéndome Nada más y nada menos con el promedio de 9.5, ¿no? Pero pues, gracias a Dios, ya estamos Y pues Marcos, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos ahorita la presencia de un alumno De la licenciatura en comunicación Tercero J, nuestro amigo Ewan Scarcha Pero eso lo vamos a dejar para ver algo mejor No, es que ya está aquí adentro Ah, ah, ok Buenas tardes, buenas tardes Espera, tranquilo, tranquilo Estamos presentando ya en buen plan No, 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 no es cierto, no es cierto Ahí estamos, mira, tenemos a Ewan Scarcha Qué bárbaro ¿Qué es lo que, qué es lo que cuando se tiene Cuando no se tiene que hacer, va Que se pasa grabando Bueno, no, no, nada que ver Él tiene buenas calificaciones Me comentó la profa Dione Que va muy bien con ella Y pues la verdad, muchas felicidades Muchas gracias, muchas gracias ¿Qué nos puedes comentar en dónde proviene el nombre de Ewan Scarcha? Bueno, este, el nombre viene principalmente pues al mezclar mis dos apellidos Pues Ewan, que es mi apellido original pues de, ahora sí que de nacimiento pues Ewan Do Nacimento, ¿verdad? Como dicen por ahí Este, entonces, entonces Entonces, mezclé mi apellido Ewan y Scarcha, bueno, proviene de más atrás, de pequeño Yo siempre tuve El nombre que tenía en su casa Yo siempre tuve, tuve las ganas de salir en televisión, de salir a los medios Y me inventé el nombre de Juanita Scarcha Y así que mezclé los dos apellidos y quedó Ewan Scarcha Para cuando empecé a hacer mi canal Sí, para los que no lo conocen, lo pueden encontrar en YouTube Por supuesto, ahí sube videos de unas crónicas ¿Qué hace? Crónicas de un Kuchimán Si no, estoy equivocado, ¿verdad? Lo pueden encontrar como Ewan Scarcha, este, la serie pues obviamente pues si la ven Va, trata más o menos de, de mis vivencias en la universidad Y pues de todos mis compañeros del Tercero J Que por cierto, un saludo muy especial para ellos Que gracias a todos ustedes, pues la serie se hace Y pues yo solamente tengo que grabar, ¿verdad? Precisamente ahorita nos acaban de llegar unos mensajitos de su salón Por supuesto, y nos quieren Dicen que no entras a clase, que te has salido últimamente Pero dicen que estás enamorado Ay, ¿cómo va a ser eso, Ewan? ¿Estás enamorado, Ewan? ¿Quién es Idaña Corzo, Ewan? Bueno, ella es una compañera pues, este, una compañera muy especial De verdad que me acompañó a partir de este Tercero Semestre Que también pueden verla, este, también en su propio canal Y pues en las crónicas también, obviamente De hecho vi un video donde estaban haciendo una escena como de lucha libre Yo también lo vi, una cosa, un luchadorazo ¿Qué te vas abajo, por qué? Bueno, es que lo que pasa es que es show, chavos O sea, pues todos deben de saber que en YouTube es show pues la cosa Y todo eso pues ya estaba planeado Entonces fue para el video, para darle sabor al video pues que ya hace Ay, qué bárbaro, mira, el día de hoy, Ewan Quiero que seas partícipe de cada una de las leyendas que tenemos por acá Pues más que nada vas a ser parte de esto Para que grabes el episodio de hoy o de esta semana De tus crónicas de un muchimán Y pues, ¿qué podemos decirle, Marco? Pues que nos platique más que nada acerca de su estancia aquí Va en tercer semestre Y por lo que nos cuentas vas bien Pero a ver tu presencia ¿Cuál es tu vivencia hasta el momento? Bueno, este, cada cosa que ha pasado ha sido muy especial para mí, la verdad Este, el de estar en la universidad me hizo ya sentirme identificado Y estar dentro de un grupo especial de amigos Y pues esa es la, digamos, una de las cosas de las crónicas Pues que se vea el compañerismo pues y la unión de todo el salón Y que pues obviamente siempre lo he recalcado Que ellos hacen la serie Pues ellos no, yo no, no trabajo en eso La serie se hace sola a través de ellos Ellos hacen protagonismo en los videos Y que barbaro, tenemos una llamada en la sala en vivo ahorita En directo desde aquí de la UJAD Y nos habla, ¿quién está hablando ahorita? Disculpe Sí, hola, hola, buenas tardes Soy el Shakiro Conocido como el Shakiro Oye, el Shakiro Cabasqueño Creo que va igual aquí en la Yo lo he visto aquí en la universidad a veces No, 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 pero Si no antes olvidarlo Quiero que tienes riña, concha ¿Cómo? Ah, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Ah, se puso bueno esto, Julio Quiero, quiero como que agregar algo a lo que tú estás diciendo Eh, ¿sobre qué? o a ver, este, di Yo se puso nervioso, eh Pues mira, hijito, la riña que traes conmigo No sé a qué se deba No, no, no Mucho mejor que tú No, no Mucho mejor Hola, hola Eh, no, 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 no Esto está, es un malentendido La verdad, este, tengo que explicarlo ¿Cómo? Este, mira, esto surgió a través de un video que yo subí Donde hablé sobre que, bueno, él también hace videos Ella, él, ella, digo, perdón, él Sube videos, este, también con el mismo formato de crónica Pero en mis videos están mucho más divertidos Ah, pues no Bueno, pues en este caso porque Shakiro baila y hace performance Eh, bueno, sí, pero pues cada quien tiene su propio estilo Claro, lo más importante es que entretienen Pero yo también he visto a Ewan bailando el perro Y aparte lo hace muy, pero muy bien Se divierte con esa pancita Lo mueve rico el bote ¿Sí lo has visto, no, Julio? Sí Así es, claro que sí Y pues, ¿qué le quieres decir a Shakiro Tabasqueño a Ewan? Para terminarlo Pues nada, que no sé cuál es la riña conmigo Que en realidad yo no tengo niña porque soy súper, súper, mucho mejor que tú Oye, Shakiro, ¿y qué tal si les invitamos a grabar unas crónicas juntos a los dos? Ah, ok, este Se puede pensarlo y de tomar la parte de ver y a platicarlo bien en persona Ah, pues no sé ¿A ti tú, Ewan? ¿Qué opinas, Aver? Este, pues no sé, sería cuestión de platicarlo y verlo Pero, pues no sé, o sea, pues también ya son finales de semestre Y pues, la verdad, este, no No sé cómo se pueda dar esto Pero, pero, pero ya lo veremos más adelante Pues bueno, Shakiro, estamos en contacto aquí Antes de irme quisiera pedir una música por ahí A ver, aprovechando Es que es aprovechadísimo Me imagino que tú ya en comunicación ahí en la DAGEA Es que eso son malísimos ¿Qué música quieres, Shakiro? Es que así como algo, algo enamoradito por ahí Qué enamorada es A ver, pero tenemos, tenemos una canción de cuando tú me besas del Bebeto Pero, 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 no, pero de que nos diga de quién está enamorado Creo que dice que está enamoradito para EAA Es que me da pena por ponerlo A ver, de ellos, a ver A ver Bueno, es de Sastadaea De, de Tercero J De la carrera comunicación Se llama Charlie Pero, pero no, no me diga de nada Oh, no le vamos a decir, no le vamos a decir que es Charlie David del Tercero J No lo vamos a decir No lo vamos a decir, mi querido Julio A ver, ¿cuál canción? Bebeto, cuando tú me besas Ah, pero ya está besada A ver, nos vamos con esta rolita Cuando tú me besas del Bebeto Y te recordamos que estás escuchando Radio Had Voz Universitaria En su programa Uchi Mauer Ya regresamos ¡Siguita!